... Buenos días, 8 de la mañana, ojo a la fotografía que se nos viene encima alrededor de esas 48 horas que ha dicho Israel que tendría para hacer la respuesta a Irán. Se ha cerrado y abierto ya el espacio aéreo iraní. Irán había cerrado hasta hace apenas hora y media, dos horas, todo ese movimiento de espacio aéreo con el movimiento que pudiera haber de aviones en su espacio aéreo, cerrado y abierto ya otra vez el espacio aéreo iraní. Se retrasa la fotografía alrededor de cuándo puede ser la respuesta de Israel. En una mañana en la que ahí ven imágenes en directo de lo que está sucediendo en Beirut, el presidente israelí ha llamado al mundo a apoyar a Israel en su batalla contra sus enemigos. Y la última hora que tenemos es lo que Netanyahu y el entorno del primer ministro israelí están apuntando. El ejército israelí habría anunciado ya una operación terrestre centrada en el sur del Líbano. Es 7 de octubre. Ha pasado un año desde que jamás atacara a Israel y a partir de ahí la sensación de que un conflicto puntual puede escalar a nivel global está cada vez más cerca un año después. Las FDI como les decía bien ahí en pantalla ya han anunciado la operación terrestre. Se estaba apuntando que pudiera llegar a un entorno alrededor de cómo pudiera y dónde pudiera atacar. Este ya ha llegado. Va a ser terrestre la operación. Va a ser en el sur del Líbano en el momento en el que Irán espera un ataque contra su territorio en las próximas horas. El mundo mira este lunes 7 de octubre tanto con la mirada puesta en el pasado, es decir, hace un año cuando jamás atacó a Israel como en el año que nos va a venir por delante a partir de este 7 de octubre con una tensión enorme alrededor de Oriente Medio y con la duda sobre todo de los operadores del petróleo de hasta cuándo puede llegar, hasta cuánto puede llegar el movimiento del petróleo al alza. Un petróleo que gira esta mañana otra vez en ese entorno de los 78 dólares pero que Goldman Sachs dice, anuncia esta mañana, que podría crecer en torno a un 20% más desde los términos actuales. Ocho y prácticamente tres de la mañana en una fotografía clara alrededor de que vamos a vivir todo el día en tensión a la espera de si finalmente Israel ataca. Y ataca a Irán elevando, tensionando todavía más la fotografía alrededor de cómo puede Oriente Medio generar más descontrol sobre todo energético. Durante el fin de semana hay que destacar unas declaraciones llegadas desde Irán y también desde Irak en el mismo sentido. Decían desde ambos países que Oriente Medio es el pulmón energético del mundo y que abrir las hostilidades definitivamente en el conjunto de Oriente Medio significará al resto del mundo vivir con precios del petróleo disparados. Por lo que no solo apuntan a Estrecho Dormuz sino a toda una región que frene, que paralice definitivamente la exportación, primero la producción, luego la exportación de petróleo. Ocho y tres de la mañana en una fotografía en la que podemos empezar a caminar, en la que podemos empezar a ver esta mañana de qué manera también empieza la división. La división alrededor de cómo Israel y supuestos socios empiezan a encontrar el enfrentamiento. El último en el fin de semana el del presidente francés pidiéndole tanto a sí mismo como al resto de socios no dar más armas a Israel. Netanyahu contestaba así en esta respuesta a Macron en la que le deja claro que solo hay una posición, o estar con Israel, dice Netanyahu, o estar con el enemigo. Escúchele. Yo tengo un mensaje. Yo tengo un mensaje para el presidente Macron. Hoy, Israel está defendiendo itself en siete fronts contra los enemigos de la civilización. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Khutis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria, that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria, who are trying to murder civilians in the heart of our cities. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, and which stands behind the seven front war against Israel. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Khutis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won. For our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. 8 y 6 de la mañana es la fotografía clave que mueve no solo al inversor, sino que mueve la fotografía geopolítica alrededor de todo el mundo. En el mercado se mira después de los datos del pasado viernes una fotografía más templada, sobre todo porque hay gran parte de informes esta mañana que dicen no va a haber landing. Es decir, estamos ya rebotando en Estados Unidos la economía hacia un crecimiento. Ojo que Europa no está en el mismo entorno. A partir de ahí, S&P 500, marcando esta mañana en futuros 0,04 en positivo, Nasdaq 100 0,05 en negativo, perdón, y S&P 500 también en negativo, 0,04, frente a los positivos del pasado viernes, sobre todo después de ver el buen comportamiento del mercado laboral. S&P 500 el viernes 0,90, Nasdaq 100 1,22, arriba, hoy nada mínimo de recogida. A partir de ahí, la fotografía principal, bueno, antes del petróleo nos viene en lo que se está viendo en Asia, Nikkei, subida del 2%, 1,80 ahora, en un entorno en el que se está mirando de qué manera China va a volver a estimular la economía esta misma semana. Y por tanto, el conjunto asiático va a volver a jugar al alza en un entorno donde está centrando todos los focos alrededor de por dónde puede venir la ruta del dinero en los próximos meses, en los próximos trimestres. Miren, petróleo en este entorno, con este inicio de mañana, alrededor de la fotografía clave de alrededor de Irán, 0,37% abajo en 77, 75, 0,38% abajo en Brent, West Texas 0,29% en negativo, 74,18, pero altos alrededor de la media del último mes y medio, sobre todo después de la vuelta del verano, oro 0,27 en negativo, 2,660, plata 1,05 en negativo, 31,85. A partir de aquí, hay otro elemento raro en la fotografía de esta mañana, que es el 10 años y el 2 años americano. Estamos volviendo como si fuéramos a invertir otra vez la curva. Miren lo que más crece, el 2 años, rentabilidad, 3,95 frente a 3,97 del 10 años americano. Estaríamos volviendo a invertir la curva entre el 2 y el 10 años, acercándonos otra vez a un entorno de tipos más altos. El mercado está entendiendo que aunque va a haber movimiento de bajadas en el corto plazo, cuidado porque la inflación puede retornar, puede retornar vía Oriente Medio, puede retornar porque vuelva otra vez el crecimiento a la economía estadounidense y por tanto se nos frene la capacidad de reducción de bajadas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Ya no está mirando a dos años a un 3% tipo neutro 3,5, está mirando al entorno del 3,95, es decir, del 4. Ojo que esa fotografía ya no es la que estábamos viendo hace apenas unas semanas. De tal manera que vemos ese 2 años y 10 años americanos, marcándonos otra vez inversión de la curva. Está nada, ¿eh? 3,95, 3,97 nos estaría marcando una vuelta a peligros anteriores, pero cerrando la posibilidad de una recesión en el cortísimo plazo, sino marcando lo que esta mañana están diciendo varios informes de que va a haber un no landing, no va a haber un aterrizaje. Miren el dólar, gran protagonista también alcista en este entorno, 0,03% arriba, 102,52. Y el euro, gran perjudicado, 0,05 en negativo, pierde el 1,10, 1,0966, pierde el 1,10 el euro frente al dólar. En una fotografía en la que Oriente Medio centra gran parte del camino, este tuit de Netanyahu es el elemento fundamental en este inicio de mañana. Ayer estaba domingo en la frontera norte, hoy con los soldados de las fuerzas de defensa israelíes, a pocos metros de aquí están sus amigos al otro lado de la frontera, en el Líbano, desmantelando la infraestructura terrorista de Zbolá, que preparó para atacar a nuestros asentamientos. Les dije, ustedes son los héroes de la gloria, ustedes, junto con sus amigos, los soldados de las FDI y las fuerzas de seguridad en Gaza, en Yos, en toda la zona, crean maravillas. Son leones. Le dice a los militares, al ejército israelí, que son leones. Hace un año sufrimos un golpe terrible, como hoy, hace un año, 7 de octubre, en los últimos 12 meses estamos cambiando la realidad de un extremo a otro. El mundo entero se ríe de los golpes que dais a nuestros enemigos. Y esto de que se ríe, no sé quién se está riendo en el mundo de los golpes que dan, se ríe. Dicen, el mundo entero se ríe de los golpes que dais a nuestros enemigos. No sé qué está viendo ahorita en Yahoo, o quién le está moviendo imágenes por inteligencia artificial para que vea cómo se ríen. Pero mucha risa, mucha risa, mucha risa, no hay. Alrededor de los golpes que dais a nuestros enemigos, y yo os saludo y os digo, sois la generación de la victoria. Juntos lucharemos, juntos venceremos, con la ayuda de Dios. Era una fotografía clara alrededor de cómo empieza a moverse un entorno de respuesta que ya hace unos minutos hemos entendido, que va a ir alrededor de una invasión, de una entrada, de una operación terrestre en el Líbano. Alemania, pedidos industriales, sigue con su calvario Alemania, intermensuales, menos 5,8. Se esperaba 2, menos 2, perdón. Veníamos de menos 2,9, menos 5,8. Europa en el calvario completo y más absoluto que está viviendo en los últimos meses. Alrededor de una economía, miren el gráfico, que se desploma. Manufactura, pedidos a fábrica que están marcándonos una recesión brutal. Este fin de semana el ministro de Finanzas decía, bueno, volveremos a estar en 2024 en negativo. Si estuvimos en menos 0,1 en el conjunto del año, en el 23, ahora menos 0,2. Que aunque no lo parezca es el doble. Menos 0,2. En un entorno en el que se ve pedidos industriales también esta mañana, en una fotografía, en un comportamiento, excesivamente negativo. Lo tienen aquí abajo, Alemania, pedidos industriales, intermensuales, menos 5,8. Menos 5,8. Fotografía, 8 y 13 de la mañana, puesta, mirando clara alrededor de Oriente Medio. Claves del mundo en guerra, centrado en Israel, Netanyahu a sus soldados en el Líbano. Lo que han visto en el último año hemos cambiado por completo la realidad. El otro punto fundamental es la división. El movimiento en el que una parte de Occidente está diciendo basta. Macron le pide o pide al resto de socios que detengan inmediatamente las entregas de armas a Israel. Pero ¿a quién se lo está diciendo? Será sobre todo a Estados Unidos. Pero la fotografía de Macron es de que todo el que ahora mismo entregue armas a Israel va a estar en el foco de qué hace Israel con esas armas. Como punto fundamental, como punto clave alrededor de Estados Unidos, pero también países en Europa, donde ya se está pidiendo un freno absoluto. Una paralización total, inmediata, una detención inmediata de esas entregas de armas a Israel. Israel dice que aspira a lograr un nuevo orden en Oriente Medio, aunque sea sin el OK de Estados Unidos y con los riesgos de guerra total en la región. Israel dice hasta nuevo orden en Oriente Medio. El resto lo añadimos nosotros. Israel aspira a lograr un nuevo orden en Oriente Medio, eso sí, por ahora no tiene ni el OK de Estados Unidos y tiene el riesgo de una guerra total en la región. Clave que hoy vamos a ver de una manera clara alrededor de qué sucede en la respuesta de Israel a Irán. Y si Irán responde también en una respuesta a Israel que nos eleve definitivamente un conflicto, emerja definitivamente un conflicto entre Israel e Irán sin intermediarios. Sino que las milicias financiadas por Irán actuarán al lado de Irán, pero ya siendo un choque directo Irán-Israel. Kamala Harris dice que Estados Unidos mantendrá la presión contra Israel o sobre Israel por un alto al fuego que destense la región e Irán ya tendría preparada la respuesta. Ojo a esto, Irán ya tendría preparada la respuesta en caso de ataque israelí según los medios locales. De tal manera que Israel también está sopesando cuál sería la respuesta que Irán le puede dar en un entorno donde el ataque de Israel vuelve a abrir la caja de Pandora alrededor de ese conflicto entre Israel e Irán a nivel regional. Irán ya tendría preparada entonces, están diciendo los medios locales, esa respuesta que está intentando también intentar identificar Israel en este entorno en caso de ataque israelí. Miren dos cuestiones clave esta mañana alrededor de lo que está diciendo Bloomberg a estas horas sobre la fotografía que nos va dando alrededor del alza de las acciones chinas. Gran protagonista en la semana pasada viene sobre todo la fotografía del Nikkei esta semana con un comportamiento muy positivo alrededor, subidas hasta el 2% que se han visto en la jornada alrededor de que venga el impulso en toda Asia. Dice Goldman según Bloomberg que el alza de las acciones chinas podría aumentar otro 20%. Ojo a la previsión alrededor de las acciones chinas de Goldman Sachs, podrían avanzar entre un 15 y un 20% en ese rango. HSBC y BlackRock también optimistas en este inicio de la semana respecto a China, siendo China ahora mismo el elemento fundamental una vez que esta mañana sabemos que el gobierno chino estaría planteando más inyección. Poner más carne en el asador una vez que ha encontrado la tecla sobre la que el inversor vuelve a China. Si ya sabe la tecla, mejor poner a funcionar el conjunto de la economía para que crezca y crezca y crezca y venga sobre todo a la fotografía de un inversor exterior que consiga levantar a la economía china con ese capital que viene desde fuera. El otro punto fundamental que dice Bloomberg esta mañana estaría alrededor de la fotografía, alrededor de los bonos. ¿Qué nos están marcando ese 3,9 tanto en 2 y en 10 años ya prácticamente otra vez invirtiendo la curva? Dice Bloomberg los operadores de bonos se preparan para el no aterrizaje, el no landing, tras la sorpresa del mercado laboral que vimos el viernes, donde tasa de paro bajó de 4,2 a 4,1 pero el movimiento de nóminas fue increíblemente positivo. El fuerte crecimiento de las nóminas hace subir los rendimientos de los bonos del tesoro. El riesgo es que el crecimiento y la inflación mantengan bajo control los recortes de la Fed. Es decir, la clave fundamental y sobre todo el problema para Europa está en que en este escenario Estados Unidos pare, frene la bajada de tipos porque la economía no lo necesita. Jay Pinao de la Fed Atlanta por encima del 3% en el tercer trimestre del ejercicio y una fotografía clave, clara alrededor de que la inflación está cayendo hacia abajo incluso con el no landing, sin necesidad de hundir la economía de una manera agresiva. En ese escenario, ¿para qué hay muchas bajadas de tipos? Pero ¿y Europa? Europa no. Europa ya nos está diciendo que incluso en octubre, donde no esperaba hacer movimiento de bajada de tipos, baja tipos. De tal manera que nos podemos encontrar un decoupling, un decoupling claro entre la economía estadounidense que no tiene necesidad de bajar tipos porque es dinámica y porque está tirando y la economía europea que le tiene que inyectar rápidamente para levantar la economía, para ponerla a funcionar, para volver a impulsarla en un entorno donde las bajadas de tipos son fundamentales en este entorno. De tal manera, cuidado Europa al movimiento que Estados Unidos puede estar empezando a anticipar. Y es que el famoso decoupling, todos van a la limón, ¿no? Entre la economía estadounidense y la europea se vaya al carajo. Y entonces tengamos una economía estadounidense resiliente, un dólar muy fuerte frente a un euro que se vaya a la paridad precisamente porque la economía europea tiene que meterle más bajadas de tipos y el flujo de dinero se nos va por tipos de interés más altos con menor riesgo a Estados Unidos. El dinero va donde no hay riesgo. Y si encima donde no hay riesgo te dan más rentabilidad que donde hay riesgo, ¿dónde va a ir el dinero? A ti, por tu cara bonita, no. Se va a ir a Estados Unidos en ese entorno y ojo, a Asia. Con lo que la fotografía a Europa cada vez se le complica más. Difícil crecimiento, inflación que se mantiene y tipos de interés que tienen que bajar frente al resto que no tiene por qué bajar. La que nos viene encima en Europa. Miremos la fotografía alrededor de las claves del día. Ojo a esto último porque empieza el movimiento a empeorar, a venir con nubarrones alrededor de la economía europea. ¿Claves para empezar hoy en día? Israel. Un año desde los ataques de Hamas a Israel, un ataque a Irán desde Israel, estaba previsto en las 48 horas, nos quedan pocas, ¿eh? Esto empezó a moverse el sábado. Más o menos esta tarde, horario central europeo, deberíamos haber tenido, según lo que ha dicho Israel, el movimiento de respuesta. Por lo que estamos en los últimos momentos. Salvo que Israel ralentice la respuesta porque Estados Unidos le dice, oye, pero que nos la vas a liar. Y ojo, porque es que la va a liar, sobre todo electoralmente, alrededor de cómo puede perjudicar a Kamala Harris la fotografía en la que Israel tensiona todavía más Oriente Medio. Donald Trump, que estuvo con Elon Musk en el meeting donde le atacaron, donde dispararon rozándole la oreja y hablaron del free speech, de lo que se jugaba en la próxima legislatura, decía Elon Musk, ve la fotografía de Oriente Medio como el último impulso a su candidatura para las elecciones del 5 de noviembre. Un entorno de Oriente Medio complicado beneficia a republicanos. ¿Por qué? Porque va a movilizar un voto que espera dureza contra Irán y a favor de Israel. Y eso los republicanos se lo garantizan. Esta especie de veleta con dudas alrededor de cómo responder a Oriente Medio, que son los demócratas, está generando más caldo de cultivo alrededor de los republicanos, sin darle además una respuesta clara a su propio electorado, a los demócratas y los jóvenes demócratas, que en este caso esperan una respuesta más contundente a favor del entorno de Palestina, de Oriente Medio. Por lo que, un año después, el lío en Oriente Medio es todavía mayor que el que vivíamos hace un año con esos ataques de jamás a Israel. La respuesta ya lleva un año y no tiene visos de estar en la fase final. Hoy, lo hemos visto hace apenas 20 minutos, Israel comentaba, Israel apuntaba que ya había lanzado el OK a una operación terrestre en el sur de Líbano. De tal manera que va avanzando esa fotografía alrededor de que, lejos de ir encogiéndose el riesgo, va ampliándose cada vez más a una guerra regional con visos de golpear a nivel global. Arabia Saudí aumenta el precio de la venta oficial de crudo para los compradores en Asia, después del crecimiento del 8% de la última semana. Bloomberg dice que se modifica el precio para Asia, lo que significa que vamos a un incremento sustancial del precio del petróleo a nivel mundial. Una vez que Arabia Saudí hace este movimiento, Eric Smith, ex de Google, dice que la demanda energética para la inteligencia artificial es tan grande, y aquí viene lo importante, es tan grande, hay que unir también todo el mundo cripto, es tan grande que los objetivos climáticos hay que dejarlos de lado. Nada frena, nada frena a la tecnología y a las élites en este entorno. Para el ciudadano de a pie, objetivos climáticos, has comido demasiada carne, usas demasiado el coche, no te dejaremos motor de combustión a partir de 2035, no tendrás la facilidad de... Y sobre todo tendrás un control absoluto a través de monedas digitales, a través de identidad digital, para intentar entender qué estás gastando, cómo y ponerte el cinturón a ti. ¿Qué está sucediendo con la tecnología? Gran catalizador del crecimiento del mundo. Quita los objetivos climáticos, si no, no hay manera de crecer. Bueno, el mensaje de Eric Smith es todavía mayor. Dice, quitemos los objetivos climáticos para que la inteligencia artificial consiga crecer, será la propia inteligencia artificial la que modulará, inteligencia artificial generativa, la que modulará la respuesta. Será ella la que nos dé la respuesta, dice Eric Smith, de cómo se puede intentar calibrar, balancear un entorno de muchísima tensión energética, junto con la fotografía alrededor de cómo tiene que crecer la inteligencia artificial. Pero este no es el momento de frenar la inteligencia artificial, ya vendrá ella y nos resolverá la ecuación. Lo que te va diciendo que aquí empieza a haber cada vez más una neoristocracia que gobierna sobre la base de no tener límites, pero los límites se te ponen a ti. Eric Smith, es de Google, dice que la demanda energética para la IA es tan grande, que los objetivos climáticos, con la que nos ha caído encima en los últimos años, hay que dejarlos de lado, pero porque lo dicen ellos. No porque lo diga el ciudadano de a pie, si consideran o no, porque lo dicen los grandes neoristócratas, que son los que aquí le van diciendo también a los gobiernos, ve por aquí, ve por allá. Cuidado porque esto nos lleva a que aquí hay un gobierno ya, y es un gobierno tecnológico, de un capitalismo en la nube, que a una costa del capitalismo real, sigue lanzando a toda la economía hacia arriba. Ojo a la fotografía de Eric Smith, porque nos plantea el cambio fundamental que estamos viviendo. Hay una neoaristocracia a la que no le sirven los mismos parámetros que a nosotros como ciudadanos de a pie. Ellos nos mandan para nosotros y se quitan como una especie de bula papal las dudas, los problemas que pudiera haber alrededor de su crecimiento. Imagínense cómo cae esto en China. El crecimiento de Estados Unidos, el crecimiento de Europa, el crecimiento de Occidente ha venido de la mano de una contaminación masiva en los últimos siglos. Ahora que viene su momento, ahora no hay que contaminar. Ahora no hay que contaminar, salvo que vuelvas a ser de Occidente y tengas en tus manos el crecimiento. El crecimiento no se lo dejas a Asia, no se lo dejas a los emergentes, no se lo dejas a los BRICS, no se lo dejas a México, no se lo dejas a Brasil, no se lo dejas a China, no se lo dejas a India, el crecimiento contaminante te lo quedas tú. Eric Smith, ex de Google, dice que la demanda energética para la IA es tan grande que los objetivos climáticos, es que hay que repetirlo 70 veces, que la demanda energética para la IA, para la inteligencia artificial, es tan grande que los objetivos climáticos hay que dejarlos de lado. Ha llegado otra vez la bula papal para Occidente. El otro punto fundamental es el que les vengo comentando alrededor de los distintos informes que dicen no landing, no landing en la economía estadounidense. Y en Europa, Alemania espera que su economía esté en recesión en 2024, con una caída del 0,2%, menos 0,2%, tras el menos 0,1%, tras la caída de una décima, en 2023. Y aquí viene el gran problema de Europa. Con dudas alrededor de cómo tiene que ser el crecimiento. Con un documento de 600 folios de Mario Draghi alrededor de cómo tiene que ir la economía, pero que ha quedado ahí como diciendo, y a ver quién abre el documento este, que no queremos ni verlo. Teniendo que implementar 800.000 millones más, donde no sabes prácticamente ni dónde están los 750.000 anteriores. Con unos gobiernos que están... Es que no me sale ni el adjetivo. Atontados. Atontados. Alrededor de déficit presupuestario, Francia 6% este año. Alemania, que no consigue crecer. ¿Dónde está yendo el dinero? Mientras Estados Unidos y las grandes élites pelean alrededor de esa demanda energética de la inteligencia artificial, nosotros regulamos. Somos, nosotros burocracia, somos la cuna de la burocracia. Pero ojo a la fotografía. Alemania ya, segundo año consecutivo en negativo. Completo, no puntual. 2023, una décima. 2024, dos décimas. Para las mentes inteligentes en Bruselas, se está duplicando la caída. Que es que les parece una décima. Pero no es una décima. Es una décima de caída sobre la décima anterior, que refleja, además, la no capacidad, la incapacidad de Alemania para devolver la senda del crecimiento. En un segundo año en negativo, que lastra el conjunto de la economía europea, que es el motor europeo. Y, sin embargo, no consigue salir adelante. Ojo a la fotografía alemana, ojo a la fotografía europea, que una bajada constante de tipos en Europa y una paralización de las bajadas de tipos en Estados Unidos pone a Europa al borde del precipicio definitivamente. Porque el flujo de dinero para financiar, además, ese plan Draghi, Europa se puede olvidar. No emitiremos eurobonos. ¿A qué rentabilidad? ¿A qué rentabilidad? Si Estados Unidos te mantiene al entorno del 4% a dos años ese bono a dos años, ¿a qué rentabilidad en Europa? ¿Al 6%? ¿Para que nos compren bonos? Porque no tenemos suficiente capacidad económica interna para destinar dinero al crecimiento de la tecnología, a mejorar la productividad y a mejorar la economía europea. Que somos un desastre. Y a pedir dinero, porque solo sabemos pedir dinero. Dicen, no, es que las nuevas generaciones hacen lo que les hemos enseñado. Pedir dinero. Pedir dinero. Que vengan otros a resolver los problemas. Y mientras, mientras aquí en España, en gran parte de Europa, los presupuestos de hecho son un desastre. Están orientados al crecimiento, están orientados a la productividad. Y si hablamos de la oposición, por ejemplo aquí en España, donde tu caballo de batalla fundamental es reducir la jornada laboral para que haya tres días de vacaciones a la semana, en lugar de dos, haya cuatro días laborales de más horas y tres. Pero, ¿y estos? ¿Se acaban de despertar ahora o qué? ¿Y no saben en la que estamos metidos? Si esa es la alternativa. Es que España va también al hoyo económico. Si esa es la alternativa. Si lo que hay que hacer es mejorar la productividad. Si esto ahora mismo no funciona de esta manera. Pero toda Europa mirando, estando en babia alrededor de cómo puede recuperar un entorno donde el crecimiento, la productividad, pero sobre todo la inversión en tecnología es la clave. ¿Dónde están? ¿En qué digitales? Es el mayor fiasco. España y Europa alrededor de cómo recuperar una economía en la que nos pasan como aviones. China y ahora ya Estados Unidos también. Ya lo verán, ¿eh? Estados Unidos haciendo no landing, Europa yéndose a una caída brutal que le va a obligar a bajar tipos sí o sí y en el que el dinero se va a ir a Estados Unidos. El IPC de Estados Unidos esta semana y las actas de la Fed van a ser los platos fuertes para el inversor. Y a partir de ahí una fotografía en la que ir viendo. Por ejemplo, Goldman Sachs. Elevando el objetivo, en el siguiente gráfico, el objetivo del precio a un entorno en el que puede llegar a los 6.300. Fíjense aquí, Goldman Sachs. 6.300 a 12 meses. Es decir, esa economía, ese capitalismo en la nube volando con un beneficio por acción. Además, que se nos va al entorno de 288. Senda acompañada entre beneficio por acción, crecimiento del conjunto del capitalismo en la nube del SP500 caminando al entorno del 6.300. Es que esto no tiene freno. Pero no tiene freno, no se equivoquen. Capitalismo en la nube, grandes tecnológicas a las que incluso ya plantean quítennos los objetivos climáticos a nosotras que somos los que vamos a resolver todo este problema en un futuro y en un entorno donde la economía sigue estancada, en un entorno donde el crecimiento de la bolsa está apuntándonos que ya va a haber no landing en Estados Unidos. A partir de aquí, miren la siguiente fotografía alrededor de cómo ve Morgan Stanley en el informe que ha publicado Mike Wilson esta mañana que por un lado el consenso, segundo cuarto 2025 seguimos yendo como una moto, tercer cuarto 2024 en violeta estaríamos en la parte baja de deseos beneficio por acción, pero a partir de ahí, cuarto cuarto, cuarto trimestre de 2024 en gris, aunque todo recogiendo a la baja sigue mostrándonos un camino más de alza de los beneficios empresariales, primer trimestre del 2025 todavía más y segundo trimestre del 2025 nos vendría un repunte de los beneficios empresariales todavía mayor. Si nos vamos al consenso de este beneficio por acción, estamos un poquito por abajo de lo que se esperaba hace tres meses, que nos lo marcan los puntos amarillos, pero aún con ese movimiento un poquito peor, vemos una fotografía clara de un crecimiento entre el tercer trimestre que ya hemos pasado y el cuarto donde va a venir una explosión de beneficio por acción. Miren el comportamiento, viene una explosión de beneficio por acción positivo para el inversor, coincidiendo con este final de año las elecciones estadounidenses, la llegada de la Navidad, los Black Friday, etcétera, 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 etcétera. Miren el siguiente gráfico que nos marca también Mike Wilson en este informe de esta mañana, el camino a que todavía sigue creyendo, es uno de los bajistas más importantes, un comportamiento en el escenario base a final de año de una caída del 6%, si nos fuéramos a un entorno más bajista una caída del 27% desde el entorno actual, dice que un entorno bajista 5.751 actual, 4.200. Vamos, el Armageddon. El Armageddon. Pero no estamos en este escenario. El escenario base es un entorno de retroceso de un 6%, el escenario más positivo es el normal de Goldman a medio plazo, a un año, 6.350. Desde 5.751, un camino sobre todo a junio de 2025, de 6.350, no a fin de año, sino a junio de 2025, precio objetivo, 6.350. Si estuviéramos en este escenario junio de 2025, cuidado, porque aquí hay un Armageddon. Aquí hay un movimiento en el que usted ya puede coger la manta, ponerse debajo y no salir. Pero en semanas. Puede hibernar, hasta que pase todo el lío. 5.751, si estuviéramos en el escenario bajista, 4.200, 27% de caída. Pero si estuviéramos en el alcista a junio de 2025, que es lo que está siendo cada vez que miramos esta fotografía luego con el tiempo, 10% arriba, hasta 6.350. Muy parecido también a lo que Goldman Sachs nos está diciendo a 12 meses vista, 6.300. Miren el siguiente gráfico alrededor de cómo vemos también una fotografía de concentración. Gráfico de Goldman Sachs en el que estamos ahora mismo en un entorno de concentración tecnológica del 32%. Si nos vamos a la burbuja energética, fue 26% alrededor de la energía, 1980. Solo hay una burbuja, suponiendo que ahora hubiera una burbuja que estaría más potente que ahora en la concentración, fue las .com, 33%, frente al 32% actual, burbuja financiera, la concentración fue del 22%. De tal manera que estamos viendo tiempos que vamos a ver de dónde salimos de aquí o cómo salimos de aquí, pero concentración ahora mismo brutal. Miren este 33%, este 32% de la parte tecnológica. En este entorno, miren el siguiente gráfico alrededor de cómo se mueve también, dice Mike Wilson, la resiliencia, resiliencia clara alrededor, dice, de unos datos de empleo de la semana pasada, del viernes, que dice, hay que caminar hacia poner upgrade, es decir, tirar hacia arriba, sobreponderar cíclicas, sobre todo, versus defensivas y financieras frente a healthcare. Hay un cambio importante, hay una modulación, hay una rotación que le lleva a Mike Wilson a decir, es el momento de financieras, es el momento de cíclicas en este entorno. Y ojo, porque también veo una fotografía de grandes compañías frente a pequeñas en el que no termina de hacer la rotación, lo dice en la parte final del informe. A ver si tenemos un gráfico más. Este alrededor, esto es una joya, lo de aquí abajo, alrededor de cómo hay que hacer un movimiento hacia defensivas en este entorno, hay que caminar hacia una posición defensiva de carteras. Miren si podemos hacer grande este gráfico a pantalla completa para ustedes, para que podamos ver más en detalle esa fotografía, en el que, como ven aquí abajo en este gráfico 4, el riesgo verde, es decir, bajito, estaría en un 4,1, en un entorno donde el desempleo con este 4,1 lo tenemos sobre todo en una baja calidad de cíclicas, una beta alrededor también del consumo discrecional y vivienda y pequeñas compañías. Pero si nos vamos a la otra parte, a un crecimiento de la tasa de desempleo al 4,2%, dice, aquí la clave fundamental son defensivas y baja volatilidad, estrategias de baja volatilidad, defensivas y estrategias de baja volatilidad como elemento fundamental alrededor de cómo lo ve Mike Wilson, de cómo lo ve Morgan Stanley esta mañana. Solo un gráfico más antes de marcharnos, alrededor de cómo estamos en el momento clave alrededor del movimiento de bajada. Este gráfico de Bank of America nos mide la fuerza de las bajadas de tipos de interés. Septiembre del 24, bancos centrales en todo el mundo, 26 recortes, estamos en el cuarto mayor movimiento de recortes de tipos, es decir, de política monetaria desde el inicio del siglo, marcándonos en estos 24 para 25 años un movimiento de 26 recortes frente al del coronavirus, 49 recortes, 2000, marzo del 2000, crisis financiera 27 y 28, diciembre del 2008, marzo del 2009, 27 recortes, 28 recortes, estamos en el cuarto mes de mayor recortes en lo que llevamos de siglo. Y un gráfico más, perdón, antes de despedirnos, Alemania, lo publica Holger Zappage alrededor de cómo ve un movimiento de caída de la economía, 2023, 2022, parecía con el inicio de la guerra de Ucrania que podía no afectar tanto a Alemania, la afección es brutal. Esta es la caída real, este es el forecast 2025, 0,90, vamos a ver qué dicen en mi tierra, 1,30 alrededor del crecimiento de 2026, pero ahora mismo tenemos a la economía varada, estancada, caída, abajo, marcándonos un camino, claro que Alemania es el soldado a rescatar económicamente en toda esa fotografía. A la espera de ver si hay hoy respuesta de Israel a Irán, el mercado está plano, pelín negativo, vámonos a titulares del día y seguimos avanzando, qué significa, sobre todo, que a estas horas todavía no haya llegado la respuesta de Israel y si llega, dice Irán que ya tiene, dicen los medios locales, que Irán ya tiene preparada la respuesta, qué puede significar, puede afectar todavía más al comportamiento económico europeo titulares del día. vale a lo mejor. vale a lo mejor. ¡Gracias!